Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a tratar hoy un tema bastante interesante, que es el tema de la difusión y de la ley de Fick, que es uno de los mecanismos predominantes de transporte de materia dentro de los sistemas biológicos y que está intrínsecamente ligado a la termodinámica, que no hemos visto, que más adelante habrá otro tema, y la termodinámica, a su vez, otra parte de la física más fundamental se llama física estadística o mecánica estadística, que es la que está detrás un poco de toda la termodinámica, que ya un poco se sale, aunque a veces se tocará en algunos aspectos, se sale de lo que es un curso de primero de grado. ¿En qué consiste la difusión? La difusión es un mecanismo por el cual la materia se difunde normalmente dentro de líquidos y de gases. Entonces, una materia cualquiera, un colorante, una molécula, una molécula mensajero, cualquier cosa, que no hagas, a través de pocas de frnemillas, es decir, que son sitios de la 부분이 experiente o Bruno pero representa sí非常的 Посcidio por que está de pensar que el espacio de la enfermedad es pensando que tanto la babele no pueda ser el espacio infantil, es estarondado bien, así es lo que se ve, video como materia de preguntas y el filtro. Por lo mejor es algo, No hay ninguna alteración y se abre un frasco de perfume en un extremo. Si nadie se mueve y esperamos lo suficiente, la gente acabará oliendo el perfume. De alguna manera, las partículas de perfume van a extenderse solas y van a acabar llenando la habitación. Si yo represento a la concentración de partículas de perfume frente a la distancia, y este L sería la longitud de la habitación, al principio están todas las partículas pegadas donde está el... repito, nadie mueve el bote, lo revuelve, ni nada, ni la mesa. Las partículas están aquí y empiezan a moverse lentamente y al final, si espero lo suficiente, aquí he puesto el tiempo infinito, acabará la concentración de moléculas de perfume uniforme en toda la habitación. Toda olera exactamente igual. la cantidad de perfume, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Otro ejemplo, tengo un vaso de leche caliente y cojo un poco de café y trato de poner café sin revolver, sin mover la taza un poco en la superficie y el café va a llenar y va a colorear toda la leche. Si la leche está fría, la difusión de cualquier café o cualquier cosa es mucho más lenta. Entonces, vemos que el colacao, con la leche fría, cuesta mucho más mezclarlo que si la leche está caliente. Pues lo mismo va a pasar con el perfume. Si hace frío, se huele menos porque difunden mucho menos las moléculas de perfume. Y en verano, cuando hace calor, se huele mucho más. De hecho, si tenemos cualquier tipo de guiso, que es gordoso, lo metemos en la nevera. No sobró para el día siguiente, cerramos la nevera y al día siguiente, abrir la nevera, no sale el olor porque por el frío de la nevera hace que la difusión sea mucho más lenta. Entonces, la difusión depende de la temperatura. En el fondo, no se sabía muy bien hasta que un fisiólogo alemán dijo lo siguiente. Vamos a ver, yo defino una densidad de corriente como número de partículas por unidad de área y por el tiempo. Es decir, yo coloco un área. Este fue un Talfic, un fisiólogo alemán. Entonces, la función que se tiene un Talfic, es un Talfic. Para la densidad de corriente, va a pasar por unidad de área por unidad de tiempo. Entonces, Fick dijo que la corriente va de donde hay más concentración a donde hay menos. Donde hay más concentración a donde hay menos. Y aquí, como la concentración es constante, es igual a cero. Entonces, ¿qué función cuando n es constante es cero? La derivada. Efectivamente, la difusión tenía que ser proporcional a la derivada de la concentración con respecto a la posición. De tal manera que si la concentración es constante, la derivada con respecto a una constante es cero. Pero aquí vemos en esta foto que la concentración depende de la posición y del tiempo. Entonces, vamos a introducir, que no sé si lo han visto exactamente en matemáticas primero, el concepto de derivada parcial, que es muy sencillo explicar si no lo vemos en un momento. Entonces, Fick dijo que la densidad de corriente era igual proporcional a la derivada parcial de n con respecto a la posición, porque n depende de x y de t. La derivada parcial se introduce cuando hay funciones que dependen de más de una variable, es muy sencillo, y se hace como la otra derivada, solo que todo lo demás es constante. Por ejemplo, f de x y igual a 3x cuadrado más 2y, parcial de f, se pone esta letra curiosa así, con respecto a x es 6x. Y todo esto es 0, porque no depende de x y la parcial de f con respecto a y, todo es constante menos la y, todo este primer término es 0 y es igual a 2. Yo creo que en este ejemplo se ve claramente lo que es la derivada parcial. Es decir, como la concentración depende de la posición y del tiempo, Fick estableció esta ley y dijo que la constante de proporcionalidad la llamó constante de difusión. Entonces, la constante de proporcionalidad, la llamó constante de difusión. Si se produjera un fenómeno de este estilo, la concentración de perfumes se hiciera enorme a lo largo de la temperatura. Se puede demostrar que una ecuación de difusión es como una ecuación de ondas en derivadas parciales. La ecuación de difusión es como una ecuación de diferencias en derivadas parciales. La ley de Fich dice que hay una corriente de donde hay más concentración hasta que se une. Es decir, si ponemos café en la leche caliente, al final, hasta que no esté todo café con leche, no se para de mover el café. Y se seguirá moviendo, pero ya la concentración no se nota. ¿Por qué sucede esto? En el fondo, hay una explicación microscópica que no la da la termodinámica. La termodinámica dice que la temperatura tiene mucho que ver, pero que la explicación microscópica tiene que ver con las partículas, las moléculas que forman todo este sistema, es decir, de alguna manera, por poner esto, imagínense que tengo la habitación y yo aquí tengo las moléculas de perfume, les pongo esta forma, que se mueven y van colisionando unas con otras, y las moléculas de aire, pues también se mueven para allá y para acá. Pues vale, de colisionar todo, al final, lo más normal del mundo, es que esto se desordene y quede totalmente desordenado. Y esto de aquí, según la mecánica estadística, es el macroestado con mayor número de microestados posibles y el macroestado con mayor número de microestados posibles es el más probable. Y esto de aquí, es lo que se llama flecha termodinámica del tiempo en física, y es muy importante, flecha termodinámica del tiempo. Y es muy importante, porque muchas leyes físicas, como las leyes de Newton, incluso las leyes de la mecánica cuántica, si cambias T por T negativo, las leyes funcionan igual, entonces nada impide que el tiempo vaya positivamente o que vaya negativamente. Sin embargo, la flecha termodinámica del tiempo, sí, sí nos dice que el tiempo tiene que actuar siempre aumentando el mayor número de microestados posibles, aumentando el desorden, y es una manitud que se llama entropía. Los sistemas van a evolucionar siempre a entropía máxima, a desordenarlo todo. Por eso si nos ponen alguna película de cine al revés, enseguida nos damos cuenta, porque vemos que algo que se cayó al suelo y que se rompió y se esparció en mil pedazos, pues de repente se ordena todo y las cosas no se ordenan solas, sino normalmente la naturaleza lo que hace es desordenar, mezclar, aumentar la entropía, pero no ordenar y separar. Seguida nos damos cuenta. Entonces, esto es muy importante porque hace que las leyes físicas sigan la dirección de la flecha termodinámica del tiempo, que es única, que es la dirección de entropía máxima, y es de las pocas cosas que nos dice que el tiempo tiene que tener una dirección. Muy bien, recuerden sobre todo la ley de Fick, que es una densidad de corriente y que va a dar más concentración a menos concentración tratando de uniformizar, porque si esto está vibrando por la temperatura, que son vibraciones, lo que se dice que todas estas colisiones moleculares van a hacer que todo se mezcle y se desordenen de la mayor manera posible, que es mezclándolo todo, que es lo que sucede cuando el tiempo es infinito. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno.